Mente bonita, raza bonita que se dejó venir Claro que si, nos están pidiendo los matlachines Se los vamos a complacer por supuesto Primero están los moyes, eso Y esto es inquietud huasteca para ti, dice Eso, eso, la gente ya se animó a bailar Claro que si, por supuesto Y esto es inquietud huasteca a los peludos Continuamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!